Bueno, entrando en materia, tú sabes que mi querida Irma Tigresa, Irma Serrano, mi querida Tigresa, lleva ya muchos años viviendo en Comitán, entre Comitán y Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Hace un calor. En Comitán hace menos, pero en Tuxtla, o sea, es el calor tipo acapulqueño, pero más húmedo todavía, más húmedo que el calor, o sea, es que el sureste, esa parte, lo que es Mérida, lo que es Tuxtla, Gutiérrez, lo que es Tabasco, Villahermosa y demás, estamos hablando de 40, 44 grados, y una méndiga humedad, cuando vas a Mexicali, ¿no? O a Monterrey, entonces, puta, qué calor. No, hombre, eso no es nada, lo hubieras venido la semana pasada, estamos a 45 grados a la sombra, pues quítense de la sombra, no frieguen. Sí, no, qué horror. Es un pinche calor, yo me quito de la sombra. Oye, pero el Monterrey todo es muy extremo, ¿no? O sea, cuando hace calor es un calor intenso, bueno, es lo que dicen. Y cuando hace frío. Es horrible, ¿no?, el frío, o sea, que te cala hasta los huesos. Es que es una zona desértica, o sea, todo eso ya para arriba, es desierto, entonces, Juárez, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Arizona, Nevada, todo eso es puritito desierto. También en Las Vegas es imposible el calor. Yo creo que Las Vegas todavía es más caliente que Mexicali, yo creo. ¿Tanto así? Una vez, hace cuatro años, cuatro años yo fui a Dubái, estábamos en el desierto, pero aparte fui en verano. O sea, ahí siempre hace calor, pero en verano hace más calor. Yo nunca había visto eso. Prensa el celular, dice que el celular estaba a punto de explotar de tanto calor. Ay, ¿a poco? A punto de explotar de tanto calor. Eso es súper peligroso. O sea, llegó el momento que mi celular marcaba cincuenta y tres grados. Ay, no, yo no aguantaría. O sea, es imposible el méndigo calor a las cinco de la tarde, cincuenta y tres grados centígrados allá en Dubái. Yo disfruto tanto los días así como hoy, así nubladito. ¿Sí? Sí, me gusta. Bueno. Porque en la ciudad amaneció nublado. Pero regresando a lo del tema. Ah, vámonos hasta Tuxla Gutiérrez de Chiapas con mi querida Irma Serrano. Ella, pues desafortunadamente le dieron la cara, la timaron, la robaron, abusaron de la tigresa. Y mi compañera Jessica Gil pudo platicar con Luis Felipe García, que es el sobrino de la tigresa. Sí, exactamente. Pero sobre todo de estos procesos que todavía tiene en contra de Poncho de Negris y Patricio Zambrano. Sobre todo de Patricio Zambrano, que ahora él ya está súper metido en la política. Pero, pero Gustavo, la realidad es que le robaron y abusaron de ella. O sea, Patricio Zambrano, no hay pruebas de que lo hizo. Pero ¿qué ha pasado con todo ese proceso? Luis Felipe nos cuenta. Adelante. Siguen, pero el tema es que no suele ser ellos. Yo llevo 11 años viendo temas legales desde la señora esta española que le puso 20 y tantas demandas a ella y que fue la que provocó el tema del arraigo y el tema de todos los inmuebles, el tema de las sinvergüenzas, estos que acabas de mencionar, que son una bola de rateros y que van a vivir con la etiqueta de rateros toda su vida. Entonces, pues digo, el tema es que en temas legales, pues llevo 11, 12 años y sigo, o sea, sigo viendo muchos temas con abogados. Gracias a Dios, vamos bien. En los locales comerciales que estaban ocupados y que desalojamos, ya ganamos la sentencia y ya se recuperaron, entonces esa parte nos da mucha tranquilidad y estamos muy contentos. Pero se sigue porque, pues, sinvergüenzas abundan, ¿no? Entonces, abusivos rateros hay por todos lados y esa es la parte en la cual hay que seguir pues poniendo un poco de orden en lo que se pueda para que las cosas estén bien como deberían de estar, ¿no? Porque sin duda Patricia Zambrano fue uno de los que se adueñaron de propiedades importantes que eran de la señora Irma, ¿no? Y después de tantos años... Es una basura, digo, no me encanta hablar de él porque lo que él quiere es publicidad y lo que yo no voy a publicar, pero la etiqueta de abajo. Ok. Tiene razón, la verdad. Continúan los procesos en contra de Zambrano y... Pero básicamente en contra de... En contra de Patricio Zambrano, exactamente. Pero tiene toda la razón, Gus, o sea, a todas luces se vio que abusaron de la señora de una manera de verdad que muy sinvergüenza y que él ande como si nada. O la que se hacía su sobrina, que está... ¿Ya salió de la cárcel o sigue en la cárcel? No, ya salió, ¿no? Me dice que ande escondida. Ah, entonces ya salió de... ya salió de la cárcel. Una que se hacía pasar por su sobrina y la... tenía... tenía la tigresa drogada, todo... Sí, sí, sí. Tú hablabas con ella desde... O sea, toda la gente que se acercaba a Irma Serrano en ese momento de su vida fue para aprovecharse de la señora. O sea, pero de verdad lo que hizo Patricio Zambrano sí que vergüenza. Pero yo te voy a decir una cosa, y tengo que reconocer esto a la luz del tiempo y la distancia, y soy muy respetuoso, pero Irma Serrano fue feliz con el pato. ¿Crees? Claro. ¿Ella te lo dijo? Se le veía, Jessica. O sea, el mendigo pato no la aventó de un paracaídas. No la inventé. No la aventó de un paracaídas. Gustavo, la tenía súper manejada la señora. A ver, no la aventó de un paracaídas. Sí, la aventó de un paracaídas y le hacía unas fiestas que la pobre señora se pasaba ahí en el sofá toda dormida, pues ya no podía. ¿Te acuerdas de los polivoces? Tiene la fiestota. ¿Te acuerdas de los... de Andobas, de Andobas y... Sí, no, no, no. Fue un abuso lo que hizo. Y don Teofilito era un personaje de los polivoces donde era un viejito millonario y era un asistente que era como mesero que traía siempre una toda aquí en el brazo. Entonces, cuando... cuando Don Teofilito ya estaba venciendo y estaba así sobre su... Ajá. Cuando su bastón le daba un servilletazo. Para que despertara. ¿Qué pasó, Don Teofilito? Sí, así. Así tenía la señora. O sea, de verdad sí fue... Nos puede dar risa ahorita, pero imagínate como familia todo lo que... lo que le hicieron. Y decía Irma Serrano cuando la entrevistaba, oye Irma, platícame qué ha pasado con el pato. Del plumín, pero ese no... Ahora, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en el minuto, cuando le hiciste el minuto a Poncho, él te dijo que no había robado absolutamente nada? Sí. O sea, que él no le había quitado nada a la señora. Y le creo, fíjate, como que no. Pero Patricio Zambrano se quedó con una casa y todo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, él sí abusó de la señora Irma. Ojalá que de verdad... Lo veo complicado, ya han pasado muchos años, es un proceso que ha tardado muchísimo. Obviamente se cruzó una pandemia y pues no se trabajó como se tenía que trabajar, se detuvo todo. Ojalá pueda hacer algo, pero lo veo bien complicado después de tanto tiempo. Está bien. Oye, ¿sabes a quién le fue...? Ponme esa foto, por favor, de Don Teofilito y Andobas, que nos acaban de mandar a nuestro productor ejecutivo El Huesos. Y eso se vio muy nice. Está bien, ¿no? El productor ejecutivo. El productor ejecutivo, sí. Nos das unos cargos bien padres aquí, ¿eh? Está muy bien. Está padre, sí. O sea, productor ejecutivo El Huesos. Productor general Omar Rodríguez Aceves. Ajá. Productor en línea Martín. Martincito. Y tú eres coordinadora general de talento y contenidos. Y hasta soy la del dinero, ¿no? La del presupuesto. Y además eres la que se roba el dinero. Ay, bueno, fuera. Manejo el dinero también. A ver, ahí está la foto, mira. No voy, no voy. Ni de maldito Andobas. Qué grandes programas. Qué maravilla de programas. Qué grandes eran. Y fíjate, Enrique Manzano en paz descanse. Digo, Enrique Cuenca en paz descanse, perdón. Y Lalo Manzano ya muy malito. Sí. Ya en malas condiciones. Lo que pasa, Jessica, es que Dios perdona. Los años no perdonan. Y es, es tremendo. Digo, ahora, sí hay gente que está muy grueso, ¿no? La reina Isabel. Sí está acá. Vela. Puede ser de otro planeta porque está más derechita que yo. Camina más derechita que yo. Vela, o sea, que había estado malita ahorita. Este, la reina Isabel. Chabelo. Lopest Arzo. No, Lopest Arzo se impresiona. Silvia Pinal. No, no, no. Lopest Arzo no. Está, está cañón. Bueno, pero la señora Silvia Pinal ya tiene la ayuda de, de silla de ruedas. Pero ve al señor Lopest Arzo, Gustavo. Y además con, con, o sea, tiene una memoria. Se acuerda absolutamente de todo. ¿Cómo se les dice? Este. Bien memoriados. ¿Cómo? Bien lúcido, exacto. Ay, Gustavo. Bien lúcido, señor. Pues se acuerda a todo el que tiene buena memoria, ¿no? Muy lúcido todavía el señor para la edad que tiene. O sea, de verdad es impresionante. Oye, ¿qué dice el maravilloso auditorio, el maravilloso público que nos ve tanto en Facebook como en YouTube? Oigan, oigan, es momento, es momento de que se suscriban al canal, es momento de que nos regalen un like, es momento de que nos regalen un corazón, es momento de que compartan este programa para que lleguemos a más personas, muchos se los vamos a agradecer. Trabajamos para ustedes, con ustedes, y somos ustedes, este programa es de ustedes. Se hace, es como un traje a la medida, o un vestido a la medida, de ustedes. Qué generosa. Adiós.